Continuamos con Lengua de Trapo Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Seguimos con un poco más conociendo de la realidad actual en Venezuela. Distinguido embajador, quisiera saber que nos explica un poco respecto a las próximas elecciones que se realizarán el 21 de noviembre. Para los alcaldes y gobernadores. Gracias por la pregunta porque es muy importante contrarrestar aquellas ideas según la cual en Venezuela no hay democracia. Y ustedes escuchan eso en radio, televisión, cine, redes sociales, en señales de humo, en cualquier espacio. Ese es un mensaje que la derecha internacional ha pretendido lanzar sobre nuestro país. Pero en efecto parte de nuestro sistema político, en este caso el sistema electoral, prevé las elecciones regionales y municipales. Las cuales ya tienen fecha, 21 de noviembre son esas elecciones. Ha habido un proceso, como ustedes saben, de acercamiento y negociación entre el gobierno de Venezuela y un sector no golpista de la oposición venezolana para que ellos participen en el proceso electoral. Este grupo de oposición ha dicho que va a participar y está sucediendo algo interesante que es que los sectores que dieron golpes de estados en Venezuela, que han propiciado la violencia, se queden aislados. Entonces, el 21 de noviembre está previsto que se realicen las elecciones regionales y municipales. Elegiríamos 24 gobernadores y 336 alcaldes. Es importante decir que este domingo que acaba de pasar, recientemente, se realizaron las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido más grande del país. Fueron unas elecciones abiertas, pudo participar el que quiso participar para elegir a los futuros candidatos para el 21 de noviembre. En estas elecciones del domingo pasado salieron a votar 5 millones de venezolanos aproximadamente, de los cuales efectivamente votaron más de 3 millones 500 mil. Estamos hablando de cerca del 12% de la población en unas elecciones primarias apenas. Eso dice mucho acerca de la capacidad democrática del venezolano, su disposición de participar, y sobre todo en un contexto muy complejo de relaciones económicas y relaciones políticas complicadas, fundamentalmente económicas, pero el pueblo venezolano ha salido a votar. De tal manera que este 21 de noviembre los invitamos a seguir esas elecciones. Hay invitación para que asistan personalidades bolivianas como veedores internacionales, y que de una vez más se demostrará que el sistema electoral venezolano, que es absolutamente automático, va a ser una garantía de que estas elecciones van a ser absolutamente transparentes. Recientemente el presidente Nicolás Maduro anunció que estaban preparados para iniciar una nueva negociación con la oposición venezolana, la cual se realizaría con intermediarios de Noruega, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las expectativas sobre esta negociación política? Sí, en efecto, como había mencionado en la pregunta anterior, hay un proceso de negociaciones con un sector no golpista de la oposición venezolana, y ese proceso ha dado pie a un nuevo intercambio que va a realizarse en Ciudad de México, con la anuencia del gobierno de México y con la intermediación de Noruega. El propósito de ese proceso de negociación, sin duda, para el gobierno por lo menos, es lograr, número uno, el levantamiento de las sanciones de los Estados Unidos contra el país, contra el pueblo, porque no es contra el gobierno, son sanciones contra el pueblo, el pueblo es el que sufre de las sanciones, por una parte. Por la otra, es la renuncia, exigir la renuncia de la vía violenta por parte de la oposición venezolana para acceder al poder, y que esa oposición efectivamente sea una oposición democrática. Esos son por lo menos los tres elementos centrales del planteamiento que va a hacer el gobierno del presidente Nicolás Maduro ante esa mesa, nueva mesa de negociación, y creemos y tenemos expectativas positivas de que vamos a una nueva etapa, en la cual la oposición venezolana ha comprendido que por la vía de la violencia, que por la vía del golpismo, que por la vía de la interferencia o por la vía del llamado a la intervención de los Estados Unidos, no van a alcanzar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, sobre todo porque hay una sólida estructura social, cívico, militar, que sostiene al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Así que estamos muy esperanzados en que la oposición venezolana por fin se meta en el carril de la Constitución Nacional, y de esa forma seguramente los procesos políticos irán fluyendo de manera positiva. Es excelente esta propuesta democrática que el pueblo boliviano y a nivel mundial entiendan que en Venezuela, como en otros países, se celebran elecciones democráticamente. Yo quisiera consultarle respecto al bicentenario que se celebró de la Batalla de Carabobo. ¿Podría contarnos esa experiencia y cómo las rememoraciones que se tienen al respecto? Claro que sí, esa fue una etapa bien bonita. El 24 de junio de 2021 acabamos de conmemorar el bicentenario de la Batalla de Carabobo, pero yo lo llamo de la campaña de Carabobo, y ya van a ver por qué. La Batalla de Carabobo es una conflagración militar entre dos ejércitos, pero la campaña de Carabobo tenía una vocación más allá de la batalla en la planificación de un nuevo sistema de independencia a nivel suramericano. Es por eso que el libertador Simón Bolívar envía en enero de 1821 a Antonio José de Sucre, lo nombra jefe del ejército libertador del sur y lo manda al sur, lo manda al Ecuador, lo manda al Perú y finalmente llega hasta el Alto Perú, hoy Estado Plurinacional de Bolivia. Pero esa decisión fue parte de la campaña de Carabobo. En consecuencia, el bicentenario de Carabobo no es otra cosa sino la reafirmación de que la historia suramericana es una sola, una sola historia que tuvo como actores fundamentales al libertador Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, y por supuesto a los pueblos que participaron en esa conflagración. En Bolivia hicimos una celebración que la llamamos de Carabobo a Chuquisaca, por lo que estoy diciendo. La decisión de Carabobo hizo que el mariscal Sucre llegara a Bolivia y convocara a las audiencias de charcas, que ustedes conocen mejor la historia de Bolivia que yo, pero a la audiencia de charcas que dio paso posteriormente a la realización del congreso de Chuquisaca, que dio paso a la liberación y la creación y la fundación de Bolivia el 6 de agosto de 1825. De tal manera que para nosotros comprender Carabobo y comprender Chuquisaca es comprender que es parte de una ideología bolivariana, que es la ideología de la unidad. No hay liberación suramericana sin unidad. Y ese era el planteamiento de Bolívar en el Congreso Anficiónico de Panamá. Embajador, la semana pasada el canciller venezolano Jorge Arreaza participó en una posesión del nuevo presidente del Perú, Pedro del Castillo, y después tuvo una reunión con el nuevo canciller peruano. Bueno, anunciaron la recuperación de relaciones integrales para ambos, ¿no es cierto? Y le quiero preguntar, ¿qué significación política y diplomática tiene este hecho? Bueno, es una pregunta compleja. Yo tuve la fortuna de haber sido embajador de Venezuela en el Perú durante cuatro años, así que conozco bien el pueblo peruano y la dinámica política de ese país. Desde el punto de vista político, es un cambio trascendental en la estructura política suramericana. Recuerden ustedes que existió aquello que se llamaba el Grupo de Lima, un grupo de países confabulados contra Venezuela, dirigidos por, yo lo llamaría más bien el Grupo de Washington, dirigido por Estados Unidos, pero bueno, se fundó en Lima. Y el Perú fue un país que tuvo una oposición bastante beligerante contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. De tal manera que el ascenso al poder del presidente Pedro Castillo le da un vuelco a esa política. De hecho, han manifestado públicamente la salida del Grupo de Lima por parte del Perú. En consecuencia, ese grupo desaparecería, pues ya no tendría ciudad fundacional. Y eso significa entonces que vamos hacia una recomposición de las relaciones bilaterales, paso fundamental, porque el Perú también es un país bolivariano, liberado por el libertador Simón Bolívar. Y además de eso, existen relaciones profundas, históricas, entre ambos pueblos. Así que va a haber una recomposición de las relaciones bilaterales. Nosotros, como siempre hemos dicho, lo único que esperamos son relaciones de respeto. Es decir, relaciones de cooperación, relaciones que privilegien los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, como la no intervención en los asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos. Y ese es el fundamento central de la diplomacia bolivariana, la diplomacia de paz. No la diplomacia de confrontación y de guerra, sino la diplomacia de paz. Esperamos que el Perú, en esta nueva etapa, pueda incorporarse o reincorporarse, porque se salieron, producto de esta confabulación de países de la derecha, dirigido por presidentes de la derecha, se salieron de la UNASUR. Entonces, esperamos ahora que el Perú pueda retornar a la idea de la UNASUR, pueda retornar a participar de manera sistemática en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y que vuelva a renacer, como lo hubo en una década pasada, una espiritualidad hacia la unidad y hacia la integración suramericana. Hacia ahí aspiramos a ir con las relaciones con el nuevo gobierno del Perú. Como que es momento de sanar heridas, ¿no es cierto? Pues sí. En política, digamos, estos procesos son naturales, procesos de confrontación, de concertación. Lo que hay que saber es que por encima de todas las circunstancias están los pueblos, y nos debemos los gobiernos, los estados, nos debemos a esos pueblos pensar en su beneficio con relaciones de todo tipo, comerciales, económicas, sociales, culturales. Ese es el fundamento espiritual de la relación nuestro-americana. Ahora, hay factores perturbadores externos que afectan esa unidad y pretenden dividirnos. Entonces, hay que tener mucha claridad para comprender que es, como decía antes, la ideología de la unidad bolivariana la que prevalece o debe prevalecer en favor de los pueblos. Distinguido embajador, ahora queremos tocar un tema un poco más sensible, que es justamente el que hemos venido tratando, ¿no? La producción del petróleo y a Venezuela como uno de los principales productores. A nosotros nos gustaría saber por qué, si Venezuela es uno de los países con mayor producción de petróleo, ¿por qué, a diferencia que Bolivia, que tiene menor explotación, tiene mayores requerimientos de tanto en la producción de gasolina, diésel y todos los combustibles que se necesitan para movilizarse? Bueno, hay varias razones que hay que explicar con detalle. Una es que la industria petrolera venezolana es una industria que fue formada y forjada sobre la base de la tecnología de los Estados Unidos. De tal manera que la tecnología que opera esa refinería depende del conocimiento de los Estados Unidos en buena medida. ¿Qué pasa? Que cuando Estados Unidos establece un bloqueo contra nuestro país, entonces impide, por ejemplo, que un repuesto cuya fabricación se hace en Estados Unidos pueda llegar a Venezuela. Eso afecta el funcionamiento de la refinería, eso por una parte. Por la otra, hay componentes químicos, digamos, que se utilizan para la elaboración de la gasolina venezolana que son importados, no son fabricados en Venezuela. El petróleo venezolano es fundamentalmente un petróleo extrapesado, que tiene características muy particulares. Para hacer que ese petróleo sea diluible requiere unos solventes que se producen en Estados Unidos o se producen en otros países que si no los venden, los Estados Unidos los sancionan. Eso ha generado una reducción en la capacidad productiva de gasolina de Venezuela y por eso en algún momento vieron algunas filas allá para poder cargar gasolina a los vehículos. Y entonces la gente se preguntaba, pero si Venezuela es la principal reserva de petróleo, ¿cómo es que no hay gasolina? Bueno, por lo que les estoy diciendo, las refinerías fueron fuertemente afectadas por la imposibilidad de adquirir los repuestos para su funcionamiento y los solventes para la disolución del petróleo y la fabricación de la gasolina no nos los vendían los Estados Unidos. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos tenido que aprender a fabricar nuestros propios repuestos, a cambiar esos repuestos por tecnología rusa o tecnología china o tecnología iraní para que la refinería vuelva a su estado operativo óptimo, vamos a llamarlo de esa manera, y que el procesamiento y la refinación del petróleo pueda regresar a las condiciones normales. Estamos en un buen nivel en este momento en ese proceso, igual con los solventes, algunos están desarrollándose en Venezuela, así que dentro de la gravedad que supone el bloqueo también ha generado que nosotros desarrollemos nuestras propias capacidades. Y eso lo que va a hacer es que Venezuela crezca de un salto exponencial en el desarrollo industrial de aquí a unos pocos años, producto del bloqueo de los Estados Unidos, y ha incrementado la capacidad de cooperación con otros países, porque el mundo no es Estados Unidos, el mundo es mucho más amplio. El mundo es ancho y ajeno, decía un escritor peruano, está Rusia, está China, está Irán, está Turquía, está el sureste asiático, es decir, hay un mundo ahora que se nos ha abierto a nosotros en nuestra visión geopolítica que anteriormente era fundamentalmente orientada hacia los Estados Unidos y ahora es de carácter multipolar. Pero eso explica un poco, para que el pueblo boliviano comprenda por qué teniendo tanto petróleo había problemas de suministro de gasolina, por el bloqueo y por la imposibilidad de comprar los solventes. Sabemos que han tenido una atleta que ha resaltado en las Olimpiadas, nos los va a contar por favor después del corte, así que volvemos con más de Lengua de Trapo. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.